AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre una mirada en el templo 23 de abril y les dijo en las escrituras se dice mi casa será declarada casa de oración pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones mateo 21 13 en la auditoria de mi universidad se hacen grandes eventos cada año el enorme gimnasio se llena de miles de personas y es difícil escuchar algo en el murmullo pero en algún momento en que oramos todo queda en silencio no sé si alguna vez viviste esa experiencia en la que una multitud de repente se calla el contraste es notorio ese día el ruido también era increíble había muchos animales y gente que venía de todas partes y de todas las clases sociales se escuchaba a los cambistas gritar a los diferentes dueños de animales ofrecer lo que tenían para vender pero eso no era un gimnasio parecía un mercado pero era el templo de repente todo quedó en silencio de esa escena quizás tenemos la primera imagen de jesús azotando un látigo y reprendiendo a todos por su falta de reverencia pero elena de guay cuenta que antes de eso hubo una mirada a la que nadie pudo resistirse la gente se dio cuenta de que alguien sumamente importante estaba allí y poco a poco se fue haciendo silencio la mirada de jesús transmitía algo celestial y demostraba conocer lo más íntimo de sus pensamientos e intenciones con esa mirada jesús dio no sólo la condición actual del templo y de los corazones de israel que necesitaban una purificación mucho mayor que la de limpiar aquel recinto vio la necesidad de israel de recordar que simbolizaban las ofrendas y sacrificios que estaban ofreciendo sólo por costumbre vio la discriminación el abuso y el maltrato que recibían los más necesitados y lo poco preparado que estaba israel para compartir el mensaje de salvación pero además de dar la necesaria reprensión jesús se sentó a ayudar a los necesitados sanó enfermos abrazó a los despreciados y con su mirada de amor cambió la historia de aquel día comenzaron a escucharse testimonios de gratitud el templo se convirtió en lo que debía ser un lugar donde encontrarse con el salvador en la condición en la que estamos para de ahí salir a contarle al mundo lo que sucedió en ese encuentro no sé en qué situación te encuentra la mirada de jesús hoy pero aunque sea de reprensión no le tengas miedo y te pierdas de ese momento de encuentro con él después será de gran bendición gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao